Pero vámonos, porque a esa alfombra llegó nuestra querida chule, chuleta de Chihuahua, Araceli Arámbula, la bella Araceli Arámbula, y llegó con la espada desenvainada, mi richi. Dijo, ahora sí, mi pecho no es bodega, a mí Luis Miguel, su sol, ya me está quemando ese sol, y ya tengo que desembuchar, porque el señor, pues no se ha portado chulo, no se ha portado lindo, como ustedes lo ven, que es un gran artista, no le quito el crédito. Un Araceli Arámbula que se ve que está bien asesorada jurídicamente, que puso las, ahora sí que los puntos sobre las is, y también dijo las palabras correctas, no cayó en imprecisiones, ni se vio ni corriente ni altanera, se vio fina, precisa, maciza, concisa. Y para qué le platico yo, ella llama deudor alimentario a Luis Miguel, y que pues sus hijos, sí, sí lo extrañan, sí, sí de alguna manera, pues piden que su padre no esté tan ausente de ellos, y ella por su parte, pues dice, pues que me pague el chivo, porque me debe la pensión alimenticia. La vamos a soltar en esta entrevista a Araceli Arámbula. O sea, no es una persona que tengan tanta comunicación como para yo mandárselos de viaje, ¿verdad? No te da la confianza quizá de mandárselos. Obviamente no, él tiene que tener más acercamiento con ellos, y yo soy la mamá, y pues sí, sí, yo creo que, mira, les voy a decir una cosa, como todos los padres, no solamente el ser ídolo, quiere decir que no puede ser buen papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta, Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. Y cómo es posible que, o sea, tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre. Mis hijos, siempre les he dicho, admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran, gran artista. Pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos, no conmigo. Sería un gran ejemplo también para México, para los mexicanos. Por supuesto, pero no hemos recibido invitación para los conciertos, ni recibido invitación para nada. ¿Qué opinas de qué te dicen en el encendimiento? Claro, ellos están en otro, ellos lo platicamos mucho, ellos sabían que venían a la alfombra y me dijo, mamá, ten mucho cuidado, porque van a estar preguntando cosas. Pero lo hemos platicado, y le digo, ¿puedo decir esto? Sí, claro. Ustedes quieren ir a ver a su papá, ahorita no les interesa tampoco a ellos, porque ese tiene que ganar ese amor y esa confianza. ¿Qué opinas de qué opinas de qué opinas de Andrade? Y como mamá, como así. Pues me da mucho gusto, porque yo siempre he querido que todo el mundo esté, yo soy una persona pro familia, que todo el mundo esté en armonía, que todo el mundo estemos bien. Pero bueno, ojalá que Michelle y Alejandro, pues así como yo abogué por ellos, pues ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel. ¿Y Michelle te ha invitado a la boda? No, no, se ha llegado la invitación, Mitch, mándanos la invitación. ¿Y eso de la pensión, Ara, que denunciaron hace tiempo, no ha llegado? Pues es que sí, 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 es deudor alimentario, entonces me faltan detalles, pero mira, yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, que es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos. Pero yo ahorita, pues yo vengo a divertirme mucho con mi Dani. Oye, ¿cómo ven que si conviva con los hijos de mi compadre? Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, pues qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. ¿Y con ella cómo te llevas, compadre? No, no, no hay ninguna comunicación, imagínate. ¡Ah, bueno! Y no por mí, ella no me ha hablado. Pero la conociste. Bueno, la conozco muy bien, sí es mi comadre. ¿Cómo no? Estuvo en la fila bautismal cargando a mi hijo. Y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos se ven íntimos amigos y ahora pues anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce. Y mis hijos sí dijeron, mamá, ¿por qué mi papá fue a recuperar a las hijas de esta señora? Y le dije, bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron, guau, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela? Y le dije, mi amor, porque le gusta estar en España, en México. Contundente, arrasante, abrumante, así. Y apabullante también, ¿no? Así son los calificativos hacia Araceli Arámbula en esta precisamente reacción sobre la pensión. El chivo que le debe Luis Miguel por no pagar, debe también retroactivo, pues la pensión alimenticia, pues que como todo, ahora sí que el derecho de paternidad y ante la ley, pues debe de pagar, ¿no, mi querido Richie? Entonces, vimos una Araceli Arámbula ya totalmente suelta, ya toma el tema, ahora sí que lo maneja, lo trata y lo suelta, ¿no? Enojada, ¿no, Roli? Se ve enojada. Sí, sí se ve enojada. Se ve enojada y creo que Araceli aguantó un tiempo, porque inclusive se veía muy respetuosa, ¿no? Siempre le preguntábamos directamente y decía, no, no, pues no, sin comentarios o no tengo nada que decir al respecto. Es más, no podía decir ni el nombre de Luis Miguel. Pero ahora yo creo que le llenaron, ahora sí, el buche de piedritas, ¿no? Entre lo que se dice en España, que, ¿qué pasó en España? Que España es fuerte en espectáculos, pues se soltó el rumrum de que Araceli no le permitía ver los hijos a Luis Miguel, ¿no? Que le negaba esa relación de padre con hijos y, pues los españoles también un poquito protegiendo, pues a su, pues ahora sí que a su compatriota, ¿no? A la paloma, dice Araceli, no, 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 a ver, momento. O sea, cuando quiera los puede ver. A ver, yo obviamente tengo que mandar a alguien de mi familia porque no ha tenido el acercamiento necesario y yo no se los puedo soltar, obvio, así nada más como de, ah, sí, váyanse con su papá o que su papá venga, ¿no? Entonces, ella desmiente todo lo que dijeron allá en España, dejando a Araceli Arámbula como una, pues, mala madre que no dejaba que tuviera el acercamiento Luis Miguel con sus, con sus hijos. O sea, achacándole la culpa a Araceli Arámbula. Independientemente que dice Araceli Arámbula, bueno, no es por mí, que pague, ¿no? Que pague, obviamente, si dio el braguetazo, Luis Miguel, pues tiene que, como todos aquellos, ¿no? Que dan el braguetazo, pues hay una responsabilidad paterna, ¿no? Porque qué fácil dejarle la responsabilidad, ya sea una mujer a un hombre o un hombre a una mujer. No estamos hablando de género, va de aquí para allá y de allá para acá. Y hoy en día está muy penado, de hecho, a esto ya se le llama violencia doméstica. No, violencia económica. Claro, entra en violencia doméstica, ¿no? Pues porque estás violentando a tus hijos, a tus propios hijos, no dándoles dinero. Pero ahora que venga Luis Miguel y que diga, oye, mija, es que no tengo jale, no me ha salido chamba, pues bueno, sería una burla total, ¿no? Cuando vemos que si algo se ha metido este año Luis Miguel, es varo, ¿no? Es dinero. Independientemente del globo que se haya metido para emplacarlos, también se está metiendo una lanota, mi Richie. Y, pues bueno, ahí está una Araceli Arámbula, ya aprendida, ya una Araceli Arámbula, pues un poquito, no sé, a veces dice uno, híjole, pues a veces hace falta que se les meta el espíritu de Marjorie de Sousa, ¿no? Para exigir y pelear, pues derechos, derechos que tiene. Alguien por aquí estaba comentando que lo que quería era dinero, Araceli Arámbula. O sea, híjole, híjole, ¿qué le digo con este tipo de comentarios? Mujeres y hombres creo que tienen hijos podrán entender a Araceli Arámbula. Mujeres y hombres responsables, ¿no? Porque pues también, pues de patanes, pues también estamos llenos, ¿no? De que no pagan el chivo o se hacen güeyes y no apoquinan. Y ella, me gustaron sus palabras, como artista, que sus hijos lo admiren, como artista excelente, es un grande, pero, pues prácticamente como ser humano, deja mucho que desear. Y más como padre. Ahora, mi Richie, yo no sé qué veladora o a qué santito le rece Luis Miguel. Porque Luis Miguel, vamos a hacer un recuento, se ha salvado mi público de todo, de todo. O sea, se salvó de la pensión y de la demanda que le tenía Estefanny Salas en Estados Unidos por la cuestión paternal de Michelita Salas. Que aquí dice Araceli Arámbula, yo vi mucho por el acercamiento de Michel Salas con su papá. Y también está resentida con Michel y con Alejandro Basteri. Yo vi mucho porque Luis Miguel se acercara a sus hermanos, inclusive al otro hermanito chiquito que creo que ya vive en España, está viviendo en Guadalajara, a Sergio, ¿no? Dice, espero que ahora ellos vean por mis hijos, no por Araceli, ¿no? Dice, en todo caso, los medios hermanos de Michel Salas, ¿no? Algún resentimiento, ahí hay algo atravesado que sucedió y que Michel y Alejandro los está viendo, los está poniendo, mi Richie, como malagradecidos. O una cierta traición, ¿no? Y pues creo que también no se vale, ¿no? Si la chulet ayudó a Michel Salas, pues creo que mínimo, pues en agradecimiento, pues debería de haber una acción de su parte, ¿no? Se ha salvado de esa Luis Miguel. Tampoco tiene una obligación, Roliz, o sea, tampoco tiene una obligación de ver por los niños ellos. Como dices, a lo mejor un acercamiento, uno oye cómo están o algo. Ella se refiere a que abogue, porque Michel Salas sí tiene acercamiento y sí tiene relación con Luis Miguel. Ahora, después de 20, cuando cumplió 21, 22 años, ¿no? Porque también Luis Miguel se tardó toda la vida. Que ahora que Luis Miguel sí tiene contacto y relación con Michel Salas, que Michel Salas vea ahora que Luis Miguel tenga esa sensibilidad para ver a sus hijos. A eso creo que se refiere a Araceli Arámbula, ¿no? Sí, pero insisto, o sea, no es responsabilidad de ella. Hablaría bien, pero el que tiene que sentar cabeza es Luis Miguel, ¿no? Y voltear a ver a sus hijos y hacerse responsable y estar presente. No creo que necesiten el dinero, tal vez, pero sí la presencia de un padre, ¿no? A lo mejor ahorita lo que más le reventó a Araceli es que, como dijo, sus hijos ya le están preguntando, oye, ¿por qué allá sí va? ¿Por qué ahí sí está? ¿Por qué ahí ya las agarra de la mano? A nosotros nunca nos ha hecho eso. A lo mejor esa es la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque probablemente Araceli dice, a mí no me importa, pero ya cuando le afecta a sus hijos es cuando sí ya salta y se le va con las garras bien afiladas, ¿no? Sí, y que te digo, Luis Miguel, ella está en todo su derecho y se vio diplomática y educada, Araceli Arámbula, ¿no? Se vio respetuosa. Te digo, poniendo las frases en su lugar. Y con esto, pues, deja mudo seguramente ahorita Luis Miguel, ¿verdad? Debe de estar con su té de tila para así calar y madurar el tema. Y en esta cuestión digo que Luis Miguel se ha salvado también, por ejemplo, de la demanda que le iba a interponer Alejandro Fernández, pues por fraude, por no pagarle un dinero que le dio como adelanto a los conciertos. Luis Miguel es siempre salvado. Lo salvaron sus amigos, le prestaron el dinero, el señor este de Velasco, de Veracruz, el señor Herrerías, o sea, le prestaron el dinero y le dijeron, págale a Alejandro Fernández y se la salva. Y luego, Richi, siempre le hacemos a Luis Miguel publicidad de gratis, nunca paga publicidad. Nosotros nos encargamos de hablar de sus conciertos, de sus fechas, de que está aquí, que está allá, que los boletos, que la taquilla. También, ¿no? Es una persona que tiene dinero. O sea, ¿estás de acuerdo que pagar una pensión de ese tipo sería nada para él? A lo mejor sí va a ser una cantidad importante la que se asigne, pero pues él tiene muchas más entradas por miles de cosas. O sea, no es algo que lo vaya a dejar pobre. Es muy raro, ¿no? Sí. Es un comportamiento raro. No sé si todavía, obviamente, pues ya está Labregón, ya está viejo Luis Miguel, ya es para que estos patrones de conducta y heridas de la infancia, y que él también sufrió lo mismo, y que él fue un hijo abandonado, y que fue un hijo, un niño explotado, y demás. Debe ya tratar de cambiar ese patrón. Claro, tiene que romper con ese patrón. Lo está repitiendo. Lo está repitiendo. Ahora, sinceramente, Richie, en 15 años, Luis Miguel va a ser un viejo viejo, ¿ok? Los hijos, según... Un viejillo con dinero, obvio, porque ese dinero no tiene para cuándo acabárselo. Y con unos hijos que, no sé, no soy pitonizo, pero seguramente ya serán, obviamente, adultos. Ahorita tienen 14, 15 años, 12, 13. Entre 13 y 15 años tienen los dos. Ya aparece entonces, no sé, él. Igual ya tendrá nietos, Luis Miguel. Igual estaremos viendo a un Andrés García, ¿no? En un lecho de muerte, deseando que sus hijos vean por él, queriéndose acercar a sus hijos, y ya va a ser demasiado tarde. Y qué triste, y qué patético va a ser, y que Dios nos permita llegar a esos 15, 20 años para estar hablando del tema, ¿no? Que cuando él quiera acercarse a sus hijos, ya va a ser demasiado tarde. Y él, demasiado viejo, ¿no? Entonces, híjole, pues aquí, qué pena, qué triste, pero está en todo su derecho, por supuesto, a Araceli Arámbula. Y se tardó, se vio buena gente. Se vio que se reservó a Araceli Arámbula. Ahora, déjenme decirle, porque yo tengo parte de mi familia que es cercana a Araceli Arámbula, que son prácticamente familia, porque pues ella es del pueblo donde yo soy, es de Chihuahua. Y yo, nosotros recordamos muy bien, es que, Araceli, te hubieras quedado con Gulmaro. Mira, Gulmaro en la secundaria la quería mucho. Ay, mira, tenía su puestecito de burritos, Gulmaro. Todavía lo tiene ahí en la 10 de mayo, en la colonia 10 de mayo. Ese fue el primer novio de la secundaria de Araceli Arámbula, en Chihuahua, precisamente. Que ahora ellos, pues bueno, ya después se dedicaron al negocio de las flores, tienen sus florerías Arámbula y todo el asunto. Pero se hubiera quedado con Gulmaro, un chavo sencillo, un chavo terrenal, un chavo bien trabajador. Mi chule, ya tiene ocho puestos de burros, Gulmaro. Fíjate, ya serías toda una empresaria administradora de burros de Chihuahua. Pero independientemente de eso, y que se tome un poquito a pitorreo, Richie, ella, cuando viene a Ciudad de México, lo primero que hizo es sacar a sus abuelos de la colonia donde vivían en Chihuahua, a sus abuelos. O sea, que es buena nieta. Trabajando, sacó al abuelo Güero. Y luego ayudó a sus papás, a doña, pues, Araceli, a doña Ambulota, a Aracelota y a la doña Chuletota. Y ayudó también a su papá, que en paz descanse. El señor Güero, que era la misma imagen de Araceli Arámbula. Los saca de Chihuahua, se los trae a Ciudad de México, les compra su casa, que de hecho son vecinos de Silvia Pinal y de... son casa continua a María Victoria. Ahí les compró Araceli Arámbula. Araceli Arámbula le paga la carrera a Leonardo, su hermano, que ahora es un manager y que le ayuda también con algunos arreglos y aspectos, porque está chulísima. Su hermano, que es médico cirujano plástico, que es Leonardo Arámbula. Araceli le pagó la carrera, Richie. O sea, Araceli, si algo tiene, desde los 17, 18 años trabaja y mantiene a sus padres, ha mantenido la carrera de su hermano y ha mantenido a sus hijos. Así es que también, como dice ella, yo siempre he trabajado y trabajo por mis hijos y los lleva a una escuela, que no vamos a decir obviamente el nombre de la escuela, pero es una escuela que te cuesta el varote, mi Richie, ¿no? Y además la seguridad que debe de pagar Araceli Arámbula. Oye, ¿y para qué este güey no le dé ni para pañales ni para la fórmula de la leche? Pues sí que poca, ¿no? Digo, es un gran artista. Y no dejamos de, porque seguramente ahorita las fans o los fans de Luis Miguel van a salir a defenderlo, pero, señores, no es un tema económico, es un tema de obligación, de derechos. Oye, pues se hubiera quedado a vivir de la del burro. Sí, se hubiera, pues ahorita estaría viviendo muy bien. Bueno, Michuli hubiera sacado al bulmaro de vender burros. Ahorita serían, bueno, pero la quería mucho, era el amor de la secundaria, Richie. La quiso mucho todo el tiempo que vivió Araceli Arámbula en Chihuahua, porque acuérdense que ella muy jovencita vino al CEA. Y, pues Richie la teníamos, iba muy seguido, Araceli Arámbula a Editorial Mina, porque pues había revistas ahí de espectáculos y hacían las sesiones fotográficas. De hecho, yo me acuerdo que una ocasión no llegó el maquillista y estábamos todos, pero preocupadísimos, porque algo, creo que chocó el maquillista, no llegó, y dijo ella, no se mortifiquen, dijimos, híjole, nos va a cancelar Araceli, se va a ir, nos va, nos va a manotear, nos va a gritar y se va a ir del estudio fotográfico. Mi Richie, agarra y dice, no se mortifiquen, no se preocupen, yo me sé maquillar, nada más díganme dónde hay un espejo con luz o pónganme luz y yo me maquillo y hacemos la sesión fotográfica. O sea, una chica linda, preciosa, que además físicamente no la hace de tos, vaya, o sea, te soluciona, no se mortifiquen, no llegó el maquillista, ok, me pinto yo, ¿cuál es el problema? Pues, dijo, ya aprendí, yo ya me lo sé hacer, y cualquier otra, pues te manotea, te dice, qué pocos profesionales, qué poca madre del maquillista, y se agarras su bolsita y se va, ¿no? Pero no, y aguantó Vara, las horas que estuvimos ahí con ella, en la sesión fotográfica, aguantó, aguantó, y nunca pujó, y nunca dijo, ya me cansé, y nunca dijo, pues qué mala onda, que no llegó el maquillista, voy a salir fea, ¿no? Pues, además, con ese rostro digo, pues, por favor. Pero, en fin, vamos a ver qué sucede y qué depara con Luis Miguel, y si ya responde. Por cierto, Luis Miguel, pues, andaba muy bailarino en Las Vegas, que le fue muy bien, ahí tenemos algunas imágenes, y, pues, mi Araceli Arámbula, si quisiera, mi Richi, lo deja hasta sin calzones y sin carillas, ¿eh? A Luis Miguel, si ella quisiera, porque son dos chamacos, no es uno, son dos criaturas. Y bueno. Ahí está, mírenlo, ahí estamos viéndolo, por supuesto, muy bailarín, levantando la patita, y todo el show. Eso, eso, eso. Mira, por acá en los mensajes mencionan... Ojalá y que así baile cuando le llegue la demanda de pensión. Te digo, acá en los mensajes mencionan, ¿no? Que luego los hombres justo se aprovechan de una mujer autosuficiente, porque saben que puede salir adelante, porque saben que no le va a exigir, porque ella puede salir sin necesidad de alguien más. Pero, en este caso, pues, las leyes ya dicen otra cosa, y por lo menos acá en México, eso ya es cárcel. El negarte a pagar o tener pendiente la pensión alimenticia, ya te meten a la cárcel, ¿eh? Necesita pasar un mes de que no la des, para que estés un ratito en la sombra. Entonces, pues sí, es un caso peligroso para él, ¿no? Sí, se ha salvado, hasta de la cárcel, ¿no? Pueden ir a un concierto, hacerle la orden de detención. Que, por cierto, nos informó, ¿no? Guillermo Pous, que él ya, pues, Araceli le había dicho, que ahorita, pues, iba a descansar con la asesoría jurídica, que no la iba a llevar ahorita a Guillermo Pous, y que, precisamente eso, pero, sin embargo, que ella no quitaba el dedo del renglón. Y, a lo mejor, no sabemos, ¿eh? Seguramente, Araceli Arámbula ya tomó otra estrategia. Porque ya al comentar esto, bueno, desde que le dijo Cucaracho, ¿no? Yo creo que desde ahí ya estaba, ya estaba suelta. Sí, ya iba para allá, ya se estaba llenando el cantarito. Así es, así es, ya la traía. Y ahora sí que la soltó porque ya caminaba.